Buenos días, estoy grabando aquí lunes temprano, un lugar de viernes en la noche, estamos en semana 4, pues ya básicamente es el mismo formato, hay entregas, el video estoy haciendo ahorita, aquí va la tarea de la semana, el papel de facilidador de aprendizaje en partida, y aquí está la descripción, y algo importante que es, estás a disposición de los estudiantes para dar retroalimentación individual o grupal inmediata según es requerido, eso es algo que en inglés le llamo synchronous on demand, o demanda, sincronía bajo demanda, que es muy importante en mi práctica, y más aún ahora durante COVID, llevo a cabo evaluaciones formativas, muy importante, colaboro y reflexiono con otros profesores, algo que están haciendo ahorita ustedes, y felicidades, y gracias por hacerlo, unas recomendaciones, un post por Audrey Waters, recomiendo mucho seguir el trabajo de Audrey Waters, Hippocratic Oath, Solemn Duty of Educating, otra vez por Brian Bennett, otro por Robert Talbert, Three Evolving Thoughts, y uno, el mío, sobre Creative Commons, hablamos de eso con Marta la semana pasada, y para mí es muy importante que estamos contribuyendo a la sociedad, y contribuyendo de una manera abierta, entonces hablo sobre lo que es el licencias Creative Commons, acabo de tomar el curso y pasé el curso de certificación de Creative Commons en el verano, y siempre estoy hablando sobre, sobre licencias abiertos, entonces, yo les invito a seguir el hashtag OpenFlip en Twitter, aquí va la entrada en Facebook para la semana, en el grupo de Facebook, ok, en semana 4 vamos a hablar sobre su felicidad profesional, qué opinas, tenemos varios likes, etcétera, pero adelanten compartir ahí, por favor, y nos vemos el jueves, el miércoles en inglés, jueves en español, y nos vemos el jueves a las 7, tenemos Carolina Buitrago, esta semana, entonces, Rodrigo Buitrago, y pues espero que vamos a verlos otra vez, esta semana, ser muy activos en la sesión de jueves, excelente, y estamos en contacto.